En el Día de la Bandera, venía a bailar, jugar y divertirte con Paca Paca. Juegos, artistas y la mejor música para compartir. Este viernes a partir de las 3 de la tarde, en el microestadio del Club Atlético Lanús, Avenida 9 de Julio 1680, Lanús Este. Y mirolo en Paca Paca desde las 5 de la tarde. ¡Te esperamos!